En el departamento de San Marcos se tiene la presencia de integrantes de la Unión Europea, en donde se han reunido con diversos sectores que están a cargo de la Organización de las Elecciones Generales y representantes de partidos políticos, en víspera de las elecciones programadas para el 25 de junio del año 2023. Hemos tenido las reuniones con las autoridades electorales como juntas electorales departamentales y también ahora hemos tenido reuniones con juntas electorales municipales. Y también vamos a tener reuniones con los partidos políticos y con los representantes de los medios de comunicación. Intentamos hablar con muchos interlocutores, porque para nosotros es importante ver el proceso electoral con todos los interlocutores. Una de las reuniones de los enviados especiales de la Unión Europea se realizó en el municipio de San Marcos, en donde sostuvieron una plática con los integrantes de la Junta Electoral Municipal. Se abordaron temas como, por ejemplo, qué problemas hemos encontrado durante el tiempo que tenemos en la gestión, qué soluciones hemos dado y qué pensamos a futuro del proceso. Ellos se han puesto a disposición de nosotros para cualquier trámite que queramos hacer, por cualquier duda que tengamos. Los integrantes de la misión de observación electoral indicaron que durante el trabajo de observación lo efectuarán de manera imparcial. Pues nosotros trabajamos siguiendo una metodología muy estricta, muy rigurosa, que muchos observadores internacionales respeten. Es de, primero, trabajar con total neutralidad, total imparcialidad. Nosotros trabajamos de forma independiente y de no interferir en el proceso electoral. Quiere decir que nosotros no nos vamos a pronunciar ni actuar que es un proceso electoral que le corresponde a los detemértecos. Pero sí, después de las elecciones, nosotros vamos a compartir nuestra valoración del proceso electoral bajo esa metodología rigurosa del trabajo. El 27 de junio, dos días después de la elección general, la misión de observación electoral emitirá un análisis preliminar con las conclusiones sobre la observación de todas las fases de la elección.